Hey, 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 piñata Yo quiero romper la piñata Que la rompa Lupita, que la rompa Pepito, que la rompa María Que la rompa Pedrito Mamita, mamita, yo voy a llorar Si no me dan sus manos, pa' romper la piñata Mamita, mamita, lléndame los ojos Que yo quiero ser la que rompa la piñata Bambi a la, dale la piñata Rompela, rompe la piñata Bambi a la, dale la piñata Rompela, rompe la piñata Bambi a la, dale la piñata Rompela, rompe la piñata Bambi a la, dale la piñata Rompela, rompe la piñata Piñata, yo quiero romper la piñata Que rompa la piñata, que la rompa Lupita, que la rompa Pepito Que la rompa María, que la rompa Pedrito Mamita, mamita, yo voy a llorar, si no me das un balón Para romper la piñata, mamita, mamita Vendame los ojos, que yo quiero ser La que rompa la piñata Dale a la piñata, rompela, rompe 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 la piñata ¡Ya! Piñata Dale a la piñata, rompela, rompe la piñata Dale a la piñata, rompela, rompe la piñata Dale, 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 no pierdas el trino Porque si lo pierdes, pierdes el camino Dale, 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 no pierdas el trino Porque si lo pierdes, pierdes el camino ¡Sí, vamos! ¡Vamos, chingados y cuarenta, la piñata! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Piñata! ¡Yo quiero romper la piñata! ¡Vale a la, dale a la piñata, rompela, rompe la piñata! ¡Ya! Dale, 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 no pierdas el trino Porque si lo pierdes, pierdes el camino Dale, 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 no pierdas el trino Porque si lo pierdes, pierdes el camino Y ahora sí, los tapis, maravilla y Chicago 5 A formarse para los de la piñata ¡Vaya!